El nombre del partido que lidera Antauro Humala ya está definido y la maquinaria asegura puesta en marcha. De manera unificada, por eso se llama Partido Enocacerista Revolucionario Unido. Carajo, entiendo algo bien, unido. O sea, no quiero ver por ahí dos, tres kits. Partido Enocacerista Arunamase, Perú 2016. El partido es el Partido Enocacerista Revolucionario Unido, no hay otro. Y ahora, a esta maquinaria, a este vehículo, simplemente le vamos a colocar la placa. Es esa huevada que se llama inscripción, o sea, el seguito del Juegos Nacional de Elecciones, para ingresar con fuerza a las elecciones regionales de 2014, en que debemos tener ganado. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos activar como nunca comités distritales a los que ya tenemos. Que tiene que haber una distribución equitativa de las cuotas semestrales para esta recolección de firmas tipo hormiga. Según reveló en este evento, será el propio Antauro Humala quien compre el nuevo kit electoral, y lo haría a través de una carta a poder, otorgada a su prima, Liliana Humala. Para esta situación es muy importante mi liberación, puesto que yo cumpliré el rol de locomotora para los 130 baguncitos que tendremos atrás, y en base a eso toda la militancia. Entonces, aquí ya tenemos que abordar el Poder Judicial, con el Poder Judicial y lo de mi sentencia y lo de mi situación judicial. Ahí se va a explayar la compatriota Liliana Humala. La libertad es una posibilidad que Antauro Humala no ve nada lejana. Y ahora estamos yendo hacia el Tribunal Constitucional, vía un apias corpus que en su momento se presentará, pero ya está todo conceptualizado, en que el hecho de la antagüelazo fue un hecho político, y que hubo infracciones de forma como de fondo atroces, que ameritan que el juicio sea anulado. Nunca se cumplió el principio elemental del juez natural, que es que todo reo debe ser juzgado y sentenciado en el lugar donde se efectuó el supuesto delito. Obviamente ahí hay mérito en la defensa. Nadie puede decir que la defensa cayó. No, la defensa se batió heroicamente. Y ahí yo puedo reconocer el esfuerzo de la doctora Montero, obviamente de mi padre, que es el cerebro de toda esta defensa, hasta ahorita, también la doctora Liliana que ha participado. Y bueno, muchos otros. Ya en el caso de Antauro se han sentado las bases a través de la defensa de la doctora Montero para que encontremos una salida en la vida internacional. Rosario Montero, la vehemente defensora de Antauro Humala, recientemente renunció a seguir patrocinando la defensa del hermano del presidente. ¿Por qué tuve que apartarme de la defensa? Porque lamentablemente el padre de Antauro sale en un medio de comunicación, en una entrevista, y manifiesta que la doctora Montero había fracasado en la defensa, que la doctora Montero mentía en el proceso, que la doctora Montero era una simple asesora y que me sobrara el tiempo y que iba a visitar Antauro. Su experiencia se plasmará próximamente en un libro que promete será revelador. Hay que ser un poco descerebrada para seguir en una defensa cuando no hay agradecimiento, cuando hay maltrato, entonces eso me obliga a apartarme de la defensa. Y nuevamente Don Isaac, el patriarca de los Humala, asume la defensa de su hijo Antauro y esboza su estrategia. No conocen que existen delitos políticos en el Perú, pensaban que hay solamente delitos comunes. Esos delitos son solamente dos, rebelión y sedición. En esta defensa, Antauro revela que Ollanta Humala denunció a militares que firmaron el acta de sujeción de Vladimiro Montesinos, incluso a algunos que hoy están cerca de su hermano, como el coronel en retiro, Adrián Villafuerte, actual consejero presidencial. Yo me acuerdo de que lo convencí a mi hermano y mi hermano creo que pidió opinión de nuestro padre, que es abogado y un jurista de nota, sobre que había que denunciar dentro del Consejo Supremo de Justicia Militar, él como militar en actividad, porque yo estaba retirado, a todos los mil doscientos o mil cuatrocientos generales, coroneles, almirantes, bisalmirantes, fuerzas armadas, fuerzas policiales, firmantes del acta de sujeción. Y fueron denunciados. Y Chiudo es prolijo, se da cuenta con muchas sorpresas. Así como era denunciado Hermosa Ríos y toda esta secuela de generales victoriosos, con la de generales apestosos y rosquetes, bueno, también había coroneles entonces, que ahora son generales de brigada y generales de división. Y también está nuestro amigo Adrián Villafuerte Macha, entre otros, que ahorita nos vemos en la gobernación. Entonces, estamos viendo una serie de incoherencias dentro de la estructura principal o más elevada del gobierno, porque todavía no tiene capacidad de deshacerse de la corrupción, de la traición y de la transnacionalización del país. ¿Él no tiene ninguna gollería dentro del penal? Tiene derecho, tiene su lapicero, tiene su escritorio, escribe el libro, ya está sacando el tercer libro de ahí. Antaurumala duerme en una cama, en un camarote de cemento, con un colchón simple. Ojalá Antaurumala tuviera algún privilegio porque se lo hubiera ganado, ¿no? Quizá en estos minutos Antaurumala esté preparando un nuevo guión televisivo, cotejando y corrigiendo su nuevo discurso político, no dejando en pie a ninguno de sus adversarios o enemigos. Lo cierto es que cumplidos los primeros 100 días del gobierno de su hermano, la verdadera oposición política del presidente Ollanta no parecería estar en los arandeados pasos perdidos de nuestro desprestigiado parlamento, sino en los flamantes sets televisivos del penal de Piedras Gordas.